Durante el último fin de semana, la Central de Emergencias 911 ha despachado un total de 36 emergencias varias, entre choques, atropellos, emergencias médicas y cuatro deslizamientos por las lluvias. Precisamente entre los hechos que han destacado han sido las llamadas de socorro por los deslizamientos. Los hechos que destacaron este fin de semana fue el día 20, a las 15 horas con 24 minutos, en el sector de la Panamericana Norte, a la altura del barrio Los Pinos, donde nos informaron varios derrumbes en el sector. Acudieron al lugar Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgo, Cruz Roja, pues activó inmediatamente el COE Cantonal y se dirigieron a proceder con la evaluación respectiva. El día 21, en cambio, a las 11 con 49, en la vía Ricaurte de Lej, una vivienda se encontraba en riesgo precisamente por los deslizamientos con ocho ocupantes en el interior que se rehusaban a abandonar la vivienda. Fue necesaria la presencia de Policía Nacional y Gestión de Riesgos, pues que conversaron y pudieron convencerles para ponerles a buen recaudo a estas personas. Y finalmente, pues el día 22, a las 18 horas con 11 minutos, en el sector de Toctepamba, en el sector de Santa Ana del Valle, un deslizamiento de tierra origina la evacuación de dos casas con ocho personas cada una. Estas personas, pues fueron reubicadas a una casa de madera del lugar y en la casa comunal del sector. Sin embargo, en la mañana de hoy recibimos nuevas llamadas indicando que posiblemente tengamos más inconvenientes. Por lo tanto, en este momento se informó a la Secretaría de Gestión de Riesgo para que puedan dirigirse nuevamente a realizar la evacuación respectiva. De allí que la Central de Emergencias del Consejo de Seguridad Ciudadana apela a la colaboración de la ciudadanía que habita cerca o en laderas, actuar con la precaución del caso ya que las lluvias acaecidas y que podrían continuar presentándose aflojan los terrenos. Si es que vemos que nosotros que la casa está en riesgo o que se está inundando, aparte de reportar al 911, evacuarla inmediatamente. Yo sé que es duro, sabemos que es duro poder dejarla a la casa ahí, pero no queda otra alternativa. En este momento es precautelar la mayor cantidad de vidas posibles ante cualquier situación que se presente. Asimismo, se pide la colaboración de la ciudadanía para que no trate de tapar o desviar el agua de las quebradas al verse amenazadas sus viviendas, más bien que lo notifiquen al 911 y a los conductores de vehículos se les llama a movilizarse con las precauciones del caso en las vías afectadas por los deslizamientos para que mantengan las luces encendidas de una velocidad prudente cuando llueve. María Isabel Peña, Telediario.